hola que tal muy buenas tardes iglesia amados del señor hijos e hijas de dios los saludo en esta tarde de bendición mi nombre es ángel salguero predicador católico de la arquidiócesis de jalapa aquí en veracruz en méxico y les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren con su familia y espero que dentro de las circunstancias que el día de hoy pues estamos viviendo nos encontremos de la más óptima y de la mejor manera el día de hoy yo doy gracias a dios por la oportunidad de iniciar y de aperturar esta serie de días en los cuales estaremos compartiendo algunos sacerdotes conferencistas cantantes de dios adoradores de dios diferentes tiempos de enseñanza de palabra que espero sean de mucha bendición allá donde tú te encuentras y lo hemos preparado preparado de mucho corazón en el nombre de cristo jesús y el día de hoy yo quiero que iniciemos como se debe con el pie derecho poniendo esta tarde en las manos de dios así que yo te invito que allá donde tú estás recibiendo esta transmisión a través de tu celular a través de tu móvil a través de tu computadora lleves tu mano derecha a tu corazón y repitas conmigo padre en el nombre de jesús recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables bendigas transformes y renueves para que así como maría escuchemos tu palabra meditemos tu palabra vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra en en el nombre de cristo jesús amén nos cubrimos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en este momento quiero iniciar dándole las gracias a dios porque porque en este mismo momento y a esta misma hora es un día muy importante no solamente para la iglesia sino en particular para cada uno de nosotros porque porque en este momento a las tres de la tarde es el momento justo en el cual nuestro señor jesucristo murió expiró en la cruz y al mismo tiempo trajo salvación redención para tu vida para mi vida para cada uno de nosotros pero a mí me llama mucho la atención que la palabra de dios dice que cuando cristo murió cuando cristo expiró en ese momento hubo un gran temblor un gran terremoto y la biblia dice que en ese momento varios lugares se vinieron abajo varios lugares se derrumbaron tanto que dice que el velo del santuario se partió en dos se partió de arriba hacia abajo que es lo que te estoy queriendo decir en esta tarde hijo hija de dios para iniciar la biblia dice que cuando el señor murió hubo un gran terremoto hubo un gran temblor muchos lugares se vinieron abajo se cayeron se derrumbaron pero cuando tú volteabas a ver el monte calvario la cruz de cristo seguía firme seguía de pie seguía en su lugar esto quiere decir que mientras otros lugares otros espacios se derrumbaban la cruz de cristo seguía firme de pie tal pareciera que es lo mismo que el día de hoy está sucediendo en el mundo en la sociedad estamos viviendo un gran temblor que es la pandemia del COVID-19 está habiendo un gran temblor en la estructura económica en la estructura de salud en la estructura gubernamental está habiendo mucho temblor y se está derrumbando la fe el positivismo de muchos de nosotros los creyentes pero hoy en esta tarde quiero iniciar diciéndote esto en el nombre de jesús mientras parece que muchos lugares se derrumban se vienen abajo tú siempre puedes confiar que la cruz de jesús permanece firme en su lugar en su sitio y aunque tal vez pareciera que en este momento hay un derrumbe en tu economía hay un derrumbe en tu negocio hay un derrumbe en tu emprendimiento tal vez pareciera que lo que se rompe se quiebra es tu fe tu animosidad para confiar en el señor quiero decirte en el nombre de jesús tal vez muchos lugares tiemblen y pareciera que se vienen abajo pero siempre puedes confiar que la cruz el amor y la misericordia de dios permanece siempre hasta el final porque porque jesucristo le dijo a sus discípulos yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y su palabra dice los cielos y la tierra pasarán pero mi promesa mis palabras permanecen la misma palabra de dios nos habla que en una ocasión había una casa que fue edificada sobre la roca y había otra casa que fue edificada sobre la arena la biblia dice que vinieron los vientos las tempestades y a las dos casas las golpeó pero solamente la que estaba edificada sobre la arena se derrumbó se vino abajo qué significa la casa cimentada sobre la roca significa aquellas personas que hemos decidido poner nuestra vida en dios y confiar en él y aquella casa que está edificada sobre la arena son aquellas personas que nunca han querido abrir su corazón a dios ni hacer su voluntad sino que le han dado la espalda podrían ser aquellas personas que no viven en gracia o que no buscan al señor pero la biblia dice que los vientos y las tempestades golpearon la casa del creyente y golpearon la casa de quien no creía golpearon la casa de quien hacía oración y golpeaban la casa de quien no hacía oración ni tenía fe ni servía qué significa esto hijo hija de dios significa que en la vida real vamos a tener tiempos de tribulación tiempos de crisis tiempos complicados aquellos que hemos decidido creer así como los que no aquellos que hemos decidido confiar en dios así como los que no aquellos que hemos decidido poner nuestra vida nuestra casa y nuestra familia en las manos de dios así como los que no sabes por qué porque el señor en su palabra nunca ha prometido que no tendrías problemas que no tendrías dificultades es más su palabra dice aquel que se prepare para servir al señor que se prepare también para la prueba la misma palabra del señor dice en el mundo tendréis aflicción pero ánimo que yo he vencido al mundo el señor en su palabra nunca promete que no tendrás problemas lo que promete es que aún en medio de los problemas él te sostiene él es tu fuerza él es la roca firme que nunca permitirá que te hundas que te vengas abajo el señor nunca ha prometido que no tendremos momentos difíciles estos son parte de la vida y los viven tanto quienes creen como quienes no como quienes sirven como quienes no como quienes aman a dios como quienes no porque porque estar vivo es tener problemas estar vivo es estar en medio de dificultades constantes durante la vida el señor el señor en su palabra nunca ha prometido que no tendremos problemas el señor en su palabra promete que ningún problema podrá contigo que ninguna pandemia te destruirá que ninguna problemática te derrumbará que ninguna situación complicada podrá contigo y ese es el dios en el cual tú y yo hemos confiado y hemos edificado nuestra vida y en este momento yo quiero que ocupemos el texto bíblico que vamos a ocupar para la enseñanza del día de hoy en el nombre de cristo jesús vamos a ocupar el libro de hechos capítulo 27 versos del 21 en adelante y dice la palabra de dios entonces pablo como ya sea mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o varones haberme oído en no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de dios de quien soy y a quien sirvo diciendo pablo no temas no temas no temas es necesario que comparezcas ante césar y aquí dios te ha concebido a todos los que navegan contigo por tanto o varones tener buen ánimo porque yo confío en dios que será así como se me ha dicho palabra de dios te alabamos señor te damos gracias señor por tu palabra que nos edifica nos confronta y nos ilumina aquello que el día de hoy tú quieres para nuestras vidas y nuestras familias en el nombre de cristo jesús amén la palabra de dios el día de hoy nos habla de aquella ocasión en la cual el apóstol pablo fue apresado por el imperio romano y cuando lo llevaban a declarar delante de césar en roma ellos iban en el barco y pablo iba encadenado iba encarcelado pero la biblia dice que en ese momento una gran tormenta azotaba el barco una gran tormenta los abrazaba y los amenazaba con hundir con que se perdiera el barco pero que al mismo tiempo ellos perdieran su vida y la palabra de dios dice que en ese momento la tormenta abrazaba el barco que es lo que te estoy queriendo decir la biblia dice que en medio de la tormenta nuestro buen pablo nuestro buen pablito se levanta y le dice a los demás ánimo 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 en ese momento en ese momento pablo en el contexto del texto bíblico él se encuentra encadenado porque porque va encarcelado y en ese momento el encadenado le dice ánimo a los demás no tengan miedo porque el ángel de dios me ha dicho que nadie morirá el barco se va a perder pero todos nos vamos a salvar quiero que entendamos este primer principio pablo se encuentra a la mitad del mar se encuentra encadenado y lo único que ve hacia adelante es tormenta y hacia atrás también y lo único que puede ver a los lados es que el barco se está haciendo pedazos por como lo golpea la tormenta pero aunque pablo no puede ver nada hacia adelante ni hacia atrás y no puede ver nada hacia los lados él decide confiar en lo que dios ha dicho en lo que dios ha prometido que nadie va a morir que todo se van a salvar tal vez el día de hoy tú y yo estamos como pablo en medio de una pandemia que no nos permite visualizar cuando terminará que a los lados lo único porque podemos ver es que el dinero se escasea que los negocios se cierran que no hay posibilidades tal vez para avanzar que tal vez nuestra economía se paraliza tal vez en este momento no vemos opciones de cómo vamos a salir lo mejor librados y tal vez el día de hoy tú te encuentres como pablo sin ver claro hacia adelante ni hacia atrás ni hacia ni a los lados pero en este momento de la misma manera que pablo tú tienes que confiar en las promesas de dios tú tienes que confiar en su palabra porque porque si él lo prometió lo cumplirá y si él lo prometió lo recibirás porque porque su palabra dice dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta que significa esto cuando pablo está en los momentos más duros a punto de perder la vida cuando no ve nada claro ni hacia adelante ni hacia atrás decide confiar en su palabra en sus promesas cuál es el problema muchas veces de nosotros pasa que muchas veces cuando estamos viviendo situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy la gran mayoría o todos se nos olvidan las promesas de dios se nos olvida que su palabra dice en medio de valle de valle de sombra en medio de valle de muerte mi vara y mi callado te infunden aliento se nos olvida que su palabra dice el señor es mi pastor y en verdes praderas me hace descansar se nos olvida que su palabra dice que caerán mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí no me tocarán cuál es un problema el problema es que muchas veces nos desenfocamos de lo que dios ha dicho ha declarado para nuestras vidas y es en ese momento cuando tú y yo nos llenamos de angustia de afán de duda y nos preguntamos dónde está dios en medio de esta situación y sabes a quién le pasó lo mismo a pedro sabes por qué porque la palabra de dios dice que en ese momento cristo venía caminando sobre las aguas y en ese momento pedro le dijo señor si eres tú haz que yo vaya y en ese momento la biblia dice que jesucristo le dijo ven como le dijo ven y en ese momento pedro empezó a caminar sobre las aguas y la biblia dice que mientras pedro pedro permanecía mirando a jesús en dirección a jesús permanecía firme sobre las aguas pero a pedro le pasó algo que tal vez te esté pasando a ti dejó de poner su mirada en cristo dejó de poner su concentración en el señor y en sus promesas y puso su mirada en la tormenta va de nuevo pedro dejó de mirar a cristo pero mientras miraba a cristo no se hundía pero cuando empezó a mirar la tormenta se empezó a hundir mira sabes qué significa esto que cuando tú y yo nos enfocamos con toda el alma y con todo el corazón en que dios es bueno es fiel misericordioso que dios es poderoso que dios es más grande que cualquier enfermedad que cualquier necesidad que cualquier tribulación y cuando empezamos a enfocarnos en la tormenta de que todo mundo se va a enfermar mucha gente va a morir una gran anarquía va a reinar no va a haber economía no va a haber trabajo no va a haber comida no va a haber sustento no va a haber seguridad es cuando en ese momento sientes que te empiezas a hundir cuál es el problema con todo el corazón con mucho amor que en este momento durante la tormenta que estamos pasando mucha gente está dejando de mirar a cristo y está mirando la tormenta está dejando de poner su mirada en aquel que es grande fuerte y poderoso y le está dando más poder a una enfermedad y no estoy diciendo que seas imprudente y que la menosprecies sino que quiero que te quede claro que tu señor es más grande más fuerte y poderoso que cualquier problema enfermedad tribulación tormenta y circunstancia que podamos pasar enfócate en cristo porque cuando te desenfocas de cristo te empiezas a hundir en el miedo en la duda en la ansiedad y es lo que a ti y a mí nos ha estado pasando y con mucho amor les ha estado pasando muchos líderes servidores y gente de dentro de la iglesia nos hemos enfocado más en la pandemia y nos hemos enfocado menos en cristo pedro jesús le dijo a pedro ven y solamente una palabra de jesús necesitaba para permanecer sobre las aguas pero en este momento ojo con esto una palabra de cristo hacía que pedro caminara sobre las aguas pero cuando pedro en vez de escuchar a cristo empezó a escuchar como rugía la tormenta se empezó a hundir te lo voy a decir con mucho amor y caridad tú tienes que prestarle más oídos a dios y su palabra que oídos a la tormenta a la pandemia a la tribulación sabes por qué porque muchos están así nada más ya supiste que cuántos casos que cuántos muertos que cuántos sospechosos y ya estás actualizado ya casi casi pareces del noticiero de la república de la nación y ya todo mundo le andas contando la actualización de cuántos muertos y cuántos enfermos no estoy diciendo que te desapegues de cómo está la situación estoy diciendo que tus oídos deben de dedicarse más tiempo a sus palabras y sus promesas y ojo la biblia dice que en ese momento que en ese momento jesucristo estaba frente a pedro pero aún así pedro se hundió cristo estaba frente a pedro pero aún así pedro se hundió en este momento pedro pedro o los demás pudieron haber dicho y dónde estaba el señor para ayudarte y dónde estaba el señor para evitarlo y dónde estaba el señor para que no te hundieras el señor estaba ahí el señor estaba frente a él el problema es que su mirada no estaba puesta en cristo y lo voy a decir con mucha mucha fe con mucho amor cristo está presente a un espacio está en tu casa está junto a ti está en tu familia pero tal vez sientes que te hundes porque no porque cristo no esté sino porque tu mirada no está en cristo pedro tenía cerca a jesús pero aún así se hundió porque porque estaba su mirada en otro lado que no era en cristo y quiero que te quede claro hay mucha gente que dice porque porque dios no lo evita porque dios no hace algo porque dios no hace que la situación se componga como si fuera una varita mágica él está aquí él está en medio de su iglesia en medio de su pueblo en medio de sus hijos el problema es que la mirada de su iglesia de nosotros sus hijos no está en él y es tiempo es tiempo de volver a poner nuestra mirada en cristo jesús y quiero que entendamos esto muchas personas en estos días me han mandado mensajes a través de mis cuentas de redes sociales escucho gente que dice porque el señor no evita la pandemia la enfermedad la situación complicada que estamos viviendo pero cuando tú ves la palabra de dios te vas a dar cuenta que va a haber muchas veces en las cuales el señor no evitó que pasaran por momentos difíciles sus siervos sus servidores sino que aún en medio de esos momentos difíciles él estuvo y los guardó sabes por qué porque la palabra de dios dice que en una ocasión al profeta daniel le levantaron falso testimonio y lo aventaron al foso de los leones y el profeta daniel quiero pensar que tal vez en su momento le pudo haber dicho a dios dios que no me metan en el foso que no me avientan en los que no me avienten a los leones no me permites pasar por este momento difícil pero no daniel estuvo en el pozo le soltaron a los leones pero quiero que entendamos esto dios no evitó el proceso de daniel sino que dios lo guardó en medio del proceso la biblia dice que en una ocasión jesús que estaba la tormenta y cristo estaba en la barca y cristo venía durmiendo tanto que tuvieron que decirle que por favor aplacara o hiciera algo pero en medio de la tormenta el señor estaba con ellos la palabra de dios dice que hable a tres israelitas en el reino de nabucodonosor en el tiempo de ese rey malo y ellos también fueron levantados por falso testimonio y los aventaron un horno de fuego pero cuando estaban en el horno de fuego no se quemaban no se consumían sino que en medio del horno de fuego brillaban y parecían ángeles quiero que entendamos esto hijo hija de dios dios no le evitó el foso de los leones a daniel sino que estuvo con él en el foso de los leones y no permitió que los leones le devoraran dios no evitó que los tres israelitas entraran al horno de fuego sino que dios estaba con ellos en medio del horno de fuego y no permitió que el fuego les hiciera daño los matara los consumiera la biblia dice que en ese momento despertaron a jesús cuando estaba en la barca y en ese momento calmó los vientos y las tormentas pero si la zarandeada a ellos nadie se la quita quiero que entendamos este principio hijo hija de dios va a haber muchos momentos en los cuales dios no va a evitar el proceso te va a enseñar a entender y comprender que aún en medio del proceso él nunca te abandona aún en medio del proceso nunca te deja solo aún en medio del proceso no permite que el de que león te devore que el fuego te consuma ni que la tempestad te hunda ese es nuestro dios ese es el dios en el cual confiamos y creemos es un dios que muchas veces no evita los problemas sino que en medio de ellos va contigo y te demuestra que él es tu guardador él es tu protector y sabes lo voy a decir con mucho amor y mucha caridad va a haber muchas veces en las cuales dios no va a evitar el proceso dios no va a cambiar la situación dios no va a cambiar la situación para que para que la situación te cambia a ti va de nuevo muchas veces por más que ores por más que clames dios no va a cambiar la situación porque la permite porque él sabe que la situación te va a cambiar a ti y yo creo con todo el corazón que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial es un cambio en el corazón de la humanidad para que para que nos arrepintamos de nuestros caminos y de nuestras iniquidades pero también es un cambio en el corazón de la iglesia de los servidores para purificarnos y que nuestro corazón le sirva a dios por lo que debe servirles por amor por gratitud y por la salvación de las almas estoy completamente persuadido y estoy completamente convencido que esto no es para muerte esto es para purificación esto no es para muerte esto es para un cambio en el corazón de la humanidad de la humanidad de la iglesia y de quienes le servimos al señor es un tiempo de purificación de parte de nuestro buen dios la palabra de dios dice que en ese momento cuando estaba la tormenta pablo le dijo a los demás ánimo 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 sabes por qué porque eso es lo que falta hoy en día en muchos de nosotros ánimo nos hace falta tener una buena actitud en medio de la tempestad y también nos hace falta compartirla sabes por qué porque lo único que veo que comparten en las redes sociales es malas noticias negativas nada positivas y es tiempo de nosotros hacer la diferencia y en este momento a través de estas sesiones asambleas lo único que estamos haciendo nosotros es lo mismo que pablo hizo en el barco ánimo levántense la tormenta está pero a dios me dijo que nadie se va a hundir que nadie se va a morir tal vez el barco se pierda pero nadie se muere tal vez el barco se pierda pero nadie se muere va de nuevo en el nombre de jesús tal vez el barco se pierda pero nadie se muere sabes que significa que tal vez en medio de esta tormenta se pierdan cosas económicas valiosas apreciables que han costado pero lo más importante es que nadie de los tuyos de tu casa se pierda y como pablo le dijo a la tripulación hoy yo te lo digo tal vez se pierda y como pablo le dijo tal vez se pierdan cosas tal vez se vengan abajo tu fluidez económica proyectos o emprendimientos pero ni tú ni ninguno de los de tu casa se perderá en el nombre de cristo jesús señor nuestro ahora a mí me encanta la palabra de dios este texto bíblico del libro de hechos porque porque la biblia dice que en ese momento pablo iba preso iba preso y estaba a la mitad de la tempestad si yo hubiese si yo hubiese sido uno de los de la tribulación yo en ese momento hubiera pensado viejito loco cuando esto se hunda él va a ser uno de los primeros que va a morir porque va encadenado pero en ese momento pablo mantenía su buena actitud ¿sabes por qué? porque a mí me encanta una expresión que pablo dice pablo dice anoche el ángel de dios de quien soy y a quien sirvo me visitó y me dijo que nadie se pierde pablo dijo el ángel de quien soy y a quien sirvo ojo con lo que está haciendo pablo pablo en medio de la tormenta en medio de la tempestad en medio de un barco que se hunde dice yo soy del señor y a él le sirvo ¿sabes qué significa esto? significa que muchos problemas o procesos como llegamos a vivir nos ayudan a discernir quiénes somos y de qué estamos hechos ¿a qué me refiero con esto? Pablo en medio de la tormenta dice yo soy del señor yo soy del señor yo soy del señor ojo con esta expresión las temporadas como las que estamos viviendo tienen la capacidad de sacar lo mejor de nosotros o sacar lo peor de nosotros ¿por qué? porque estamos en una crisis pero una crisis no es buena ni es mala lo que puede ser bueno es la actitud o la mala actitud que tomas en medio de la crisis lo que puede ser mala puede ser la decisión que tomas o buena en medio de la crisis ¿sabes por qué? porque situaciones como las que estamos viviendo pueden ayudarnos a ser mejores personas o nos pueden ayudar a ser personas más egoístas por eso Pablo en medio de la tempestad dijo yo soy de Dios y solamente a él le sirvo ¿sabes por qué? porque en medio de esta situación que estamos viviendo está saliendo a flor de piel el egoísmo de muchos de nosotros porque hemos visto en las noticias que se han acabado alimentos el abasto y algo con lo que juegan mucho que es el papel higiénico nos hemos dado cuenta que en medio de una situación así sale lo más egoísta que somos y lo acaparamos para nosotros pero el otro día estaba yo viendo un video de personas que Dios las ha bendecido y en Colombia salían a compartir dinero economía un poco de lo mucho que Dios les ha dado y es ahí cuando me refiero que esta situación ayuda a demostrar realmente quién somos y de qué estamos hechos realmente lo que hay en nuestro corazón por eso muchas veces yo enseño a la gente que una crisis es como una navaja una navaja en las manos de un ladrón le va a servir para asaltar y para matar pero la misma navaja en las manos de un cirujano de un médico le va a servir para operar y para salvarle la vida una crisis no es mala puede ser mala la persona o buena la persona que vive la crisis una crisis es como el dinero muchas veces dicen ay es que tiene dinero y ya se le subió no siempre ha sido mala la persona ha sido grosera soberbia sangrona prepotente lo único que no tenía era dinero del cual presumir ¿por qué? porque el dinero al igual que una crisis no es malo simplemente expone hacia afuera la calidad de persona que cada uno de nosotros somos ¿a qué voy con esto? esta crisis que estamos viviendo es la oportunidad de ser mejores hijos de Dios de ser mejores servidores de ser mejores padres de familia de ser mejores esposos esposas e hijos esta crisis que estamos viviendo es como un reseteo es la oportunidad de empezar de nuevo es la oportunidad de ahora empezar a hacer las cosas bien a mi me encanta la palabra de Dios un texto bíblico que en una ocasión llegó un hombre leproso con Jesús y le dijo Señor si tú quieres puedes limpiarme si tú quieres puedes sanarme y en ese momento la Biblia dice que Cristo Jesús le dijo quiero queda limpio la lepra en la Biblia tipifica el pecado aquellas personas que no han hecho bien las cosas y que están así por sus decisiones malas y pecados que han tomado pero a mi me llama la atención saben por qué porque el leproso le dijo si tú quieres si tú quieres no le dijo si tú puedes sabes por qué porque el leproso sabía que Cristo podía lo que no sabía era si Cristo quería porque él tal vez no había sido muy buena persona y estoy completamente seguro que tal vez tú que me escuchas en tu casa en tu sala en tu celular sabes que nuestro Dios es grande fuerte y poderoso pero tal vez no sabes si él te quiera bendecir tal vez no sabes si él te quiera guardar proteger porque tal vez no has tomado buenas decisiones porque tal vez no has hecho bien las cosas porque tal vez has vivido mucho tiempo dándole la espalda alejado de él pero la Biblia dice que en ese momento Cristo le dijo quiero 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 limpiarte quiero sanarte quiero bendecirte quiero que entendamos esto quiero que entendamos esto a lo profundo de nuestro corazón el Señor te bendice te protege te toca te levanta te sana no porque seas bueno tú sino porque bueno es él no porque seas santo tú porque santo es nuestro Dios y porque misericordia es su nombre ese día el leproso entendió algo y lo entendió hasta lo más profundo de su corazón que Dios lo limpiaba sanaba y bendecía no porque haya sido bueno él sino porque bueno es nuestro Señor Jesús y ese día entendió el leproso que confiar en Dios tener fe es saber que él puede y confiar es saber que él quiere en medio de esta situación tribulación situación complicada que estamos viviendo yo quiero decirte yo quiero decirte él puede pero también él quiere 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 bendecirte solamente necesitas confiar con todo tu corazón en sus promesas en su palabra la palabra de Dios dice que en una ocasión una mujer llegó con Jesús y le tocó el manto y quedó sanada le tocó el manto y quedó sanada en otra ocasión Jairo llegó y le dijo si tú tocas a mi hija en ese momento ella será sanada pero Cristo la resucitó ojo dos niveles de fe la mujer toca a Jesús y queda sana pero Jesús a la hija de Jairo la toca y la levanta una recibe bendición al tocarlo y otra recibe bendición cuando Cristo la toca pero en otro texto bíblico la palabra de Dios dice que llega un hombre y le dice a Jesús yo tengo a mi sirviente enfermo y le dice nada más di la palabra y yo sé que mi siervo sanará wow increíble ojo la mujer cree que si lo toca sanará y el papá y el papá de la mujer que estaba enferma cree que si Cristo la toca sanará pero en este momento llega otro hombre y le está queriendo decir Señor yo no necesito tocarte ni que tú me toques yo nada más necesito que digas la palabra la palabra la palabra lo voy a decir con mucho amor tal vez en este momento en esta tempestad en esta situación va a haber muchos que no podamos tocar al Señor o comulgar o recibirlo pero tienes la palabra y la palabra basta y sobra para ser sanado bendecido levantado y liberado ¿por qué? porque el Señor nos está llevando a tener una fe más fuerte más profunda y yo te invito a que el día de hoy como aquel hombre le digamos al Señor Señor yo el día de hoy no necesito ni tocarte ni que me toques solo di la palabra como aquella oración eucarística que se acostumbra decir antes de comulgar solamente una palabra tuya bastará para sanarme solamente una palabra tuya bastará el día de hoy para sanarte bendecirte y te lo voy a decir con mucho amor y con mucha alegría hoy mañana y el domingo palabra vas a tener muchísima después de que cada sacerdote conferencista predicador te comparta un poco de las gracias que el Señor hace a través de la vida de cada uno de ellos y la fe es muy importante mantenerla sobre todo en tiempos de tribulación ¿saben por qué? porque la Biblia dice que en ese momento Pablo animó y estaba lleno de fe y animaba a los tripulantes pero la Biblia no dice que en ese mismo día todo hubiese pasado o acabado y ellos hubieran estado en la playa no sino que fueron varios días varios días ¿qué significa? Pablo tuvo que mantener la fe no ese día que Dios le habló sino al siguiente al otro al siguiente al posterior ¿sabes qué significa hoy esto? que tú necesitas una fe que no solamente la vayas a ocupar hoy sino la vayas a ocupar mañana pasado hasta fin de mes ¿por qué? porque esta situación la tenemos que aprender a sobrellevar hasta que todo esté bien tranquilo muchas veces hay gente que recibe milagro bendición porque tiene la fe necesaria para recibir ese día de parte de Dios pero hay otro tipo de fe que no es para un día ni para un momento una fe que tienes que permanecer mientras dure la tribulación no se necesita que solamente tengas fe hoy sino que tengas fe lunes martes miércoles jueves el tiempo que se requiera mientras Dios nos saca de la situación en la que estamos en otros términos se necesita una fe resiliente resiliente no solamente para estar bien hoy sino cada uno de los días de la semana en una ocasión había dos enfermos de cáncer en el hospital y había uno que estaba pegado a la pared y este enfermo siempre decía yo por la ventana puedo ver el parque de enfrente las parejas echando novio las personas haciendo ejercicio los niños jugando con sus papás las mascotas paseando corriendo y los que venden helados dulces haciendo su trabajo en el hermoso parque que está frente al hospital este hombre de cáncer enfermo murió y al que estaba junto lo recorrieron estaba muy contento y muy animado porque por fin vería porque por fin vería todo aquello que solamente había escuchado platicar al otro enfermo de cáncer que acababa de morir en ese momento cuando lo pasan a la cama donde estaba el otro enfermo pegado a la ventana se levantó con mucho esfuerzo y se asomó y se dio cuenta que lo único que podía mirar desde la ventana era la pared del edificio de junto que no había parque que no había novios que no había familias que no había niños que no había mascotas que no había nada y en ese momento este enfermo de cáncer entendió que cuando una persona tiene fe puede mirar más allá de la pared puede mirar más allá de su tribulación o enfermedad que significa esto fe es ver más allá de lo que el día de hoy estamos viviendo es ver lo bueno dentro de lo malo es ver lo positivo dentro de lo complicado que estamos viviendo hoy eso es tener fe en el corazón y ver con ojos de fe la tribulación que estamos viviendo este hombre también tenía cáncer pero veía la vida de forma diferente el otro también tenía cáncer pero estaba limitado por los obstáculos por la pared va a haber muchos que la gran mayoría estamos en las mismas no hay trabajo no hay dinero no hay fluidez económica y se podría decir que la gran mayoría estamos igual pero no todos vemos la vida igual no todos vemos la vida igual muchos vemos lo bueno dentro de lo malo lo positivo dentro de lo complicado y esa es la fe a la cual el señor nos llama nos pide y nos manda a vivir el día de hoy cuando yo estaba preparando este mensaje cuando yo estaba preparando este compartimiento del día de hoy yo le preguntaba en oración a Dios Dios porque Pablo tenía tanta fe si estaba encadenado encarcelado y a la mitad de un barco que se iba a hundir a la mitad del océano me costaba entender porque tanta fe y tanta buena actitud si estaba encadenado cadenas en las manos muy probablemente y cadenas en los pies encadenado y en medio de una situación complicada y en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo el encadenado era Pablo no yo el encadenado era Pablo no yo sabes que significa esto hijo hija de Dios significa que tal vez tú y yo ahorita nos sentimos encadenados encarcelados limitados pero así te sientes tú pero tú Dios tú Señor no hay cadena que lo limite ni cárcel que pueda evitar que él se mueva y quiero decirte esto en el nombre de Dios tal vez el día de hoy te sientes presionado limitado encarcelado y encadenado pero el Señor está trabajando a tu favor el Señor está trabajando en tu liberación el Señor tiene sosteniendo tu vida y la de tu familia solamente necesitas aprender a confiar en él a confiar en él la palabra de Dios dice que la vasija en las manos del alfarero se rompió la vasija se quebró pero estaba en sus manos y tal vez esto contradiga mucho lo que en algunas ocasiones nos han dicho o enseñado tú pon tu vida tu familia tu economía en las manos del alfarero de Dios y todo va a estar bien pero el texto bíblico de Jeremías dice que estando en sus manos se rompió se quebró se hizo pedazos y tal vez en este momento tú te sientes desesperado ¿por qué? porque has decidido confiar creer y poner tu vida en las manos de Dios pero tal vez en este momento muchas cosas se rompen se quiebran se hacen pedazos tu fe tu familia tu economía hay incertidumbre y duda pero a mí me encanta ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que aunque la vasija se rompió se quebró se hizo pedazos seguía estando en sus manos seguía estando en sus manos ¿qué significa? que tal vez en este momento tú sientas que muchas cosas se quiebran se rompen se hacen pedazos pero Él sigue teniendo el completo control de la situación Él sigue sosteniendo tu vida y mi vida y la de nuestra familia ¿por qué? porque su palabra dice que nuestro guardián no duerme no duerme y Él es quien sostiene nuestras vidas porque Él es soberano soberano yo te quiero invitar allá donde estás en tu casa en tu sala con tu familia a que vayamos encendiéndonos en la fe para ir recibiendo a través de cada exposición a través de cada enseñanza de cada uno de nuestros hermanos que va a compartir yo te invito que allá donde estás en tu casa en tu familia ores conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hoy en esta tarde Padre en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu sangre derramada en la cruz hoy nos acercamos a tu trono de gracia a tu trono de misericordia para decirte que tú eres grande fuerte poderoso y que no hay nada ni nadie que se pueda comparar contigo sabemos muy bien Señor que aunque tal vez tiemble en medio del mundo tiemblen los sistemas de salud de economía tal vez tiemble nuestro corazón nuestra alma y nuestra fe sabemos muy bien que aunque muchas cuestiones se derrumben se vienen abajo tu cruz permanece firme tu cruz permanece de pie que aunque muchos lugares se derrumben y se vengan abajo sabemos que en ti siempre siempre podemos confiar que tú nunca nos abandonas que tú nunca nos defraudas que tú siempre permaneces porque tú le dijiste a tus discípulos los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras permanecen y nosotros el día de hoy Señor sabemos que tu palabra se cumple en nuestras vidas que tú eres nuestro guardián que nunca duerme creemos y confiamos en ti te amamos te bendecimos y ponemos nuestra vida nuestra familia y nuestro futuro en tus manos porque tú eres santo 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 porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración tú eres el rey de reyes el señor de señores señor y sabemos muy bien que en medio de la tribulación en medio del proceso señor tú nos acompañas tú nos sostienes tú nos levantas tú nos bendices tu mano nos provee nos alimenta señor y aunque tal vez la situación nos golpee señor sabemos muy bien que nunca nos derrumbará sabemos muy bien que nuestra casa nunca se vendrá abajo sino que la situación que estamos viviendo es para sacar lo mejor de nosotros te amamos te bendecimos te glorificamos y el día de hoy señor volvemos a poner nuestra mirada en ti hoy en esta tarde volvemos a poner nuestro corazón en tus promesas hoy en esta tarde te pedimos que a través de tu santo espíritu inflames nuestro corazón inflames nuestra fe para que nuestra fe no falle para que nuestra fe no falte para que nuestra fe no merme para que nuestra fe no mengúe ayúdanos a sostenernos levántanos de la misma manera que lo hiciste con Pedro cuando se estaba hundiendo señor hoy volvemos a poner nuestra mirada en ti nuestro corazón en tus promesas hoy quitamos nuestros oídos señor de toda palabra negativa toda palabra de muerte toda palabra que no viene de ti sino que viene del demonio del enemigo que aquella palabra que lo edifica señor ponemos nuestro corazón nuestra mirada en ti señor porque hoy sabemos que aunque Daniel estuvo en el foso tú no permitiste que fuera devorado aunque los tres jóvenes israelitas estuvieron en el horno de fuego tú no permitiste que fueran consumidos y de la misma manera señor hoy sabemos que aunque hay enfermedad hay pandemia hay escasez hay falta de recursos señor tú no permitirás que ni el hambre ni la enfermedad ni la muerte pueda tocar a cada uno de nosotros y a nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús señor nuestro te pedimos madre santísima que nos acompañes que intercedas que nos cubras con tu santísimo manto manto de gracia de unción y poder y que no permitas madre santísima que ningún espíritu de pobreza deuda ruina enfermedad ni peste pueda hacernos daño pueda robarnos la gracia y la fe que el señor ha querido que guardemos para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te mando un fuerte abrazo hasta tu casa con tu familia para quienes gusten seguirnos en las redes sociales en Facebook o en YouTube me puedes encontrar como predicador católico Ángel Salguero y vas a encontrar mucho contenido que gracias a Dios hemos podido ir subiendo almacenando para que en estos días lo puedas checar y disfrutar y bendigo a mis hermanos al equipo que sigue después que Dios los unja los bendiga y los llene de su Santo Espíritu para seguir juntos compartiendo la bendita y gloriosa palabra de Dios que son imposibles de vivir Jesús un Koz un Koz ven m de Lub indicador tienes que verse re